Pero Dios me trajo en esta noche para decirte, no te salga del fila. ¡Jóvenes que vieron la gloria de Dios! ¡Precioso el Señor! En la Biblia encontramos, mis amados hermanos, muchos hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios. Jóvenes que vieron la gloria de Dios. Ahora cuando buscamos ver qué hicieron, nos damos cuenta que se mantuvieron en la fila. ¡Oh, mi alma daba, Señor! Pero no es solo lo que está pasando en este tiempo que estamos viviendo. La gente, los cristianos, no queremos esperar. El día pasado estoy ahí, en realidad, llegando a mi oficina, y estoy esperando que no cambie. Y viene un muchacho cantando, Cristo rompe la cadena. Cantando coritos. Y se me acerca y me pide dinero. Amados hermanos. Y le digo, oye, tú pareces que eras cristiano. Me dice, sí. Y con llamado al pastorado. Digo, ¿qué pasó? Me dice, me salí de la fila. El alma daba la gloria del Señor. ¿Sabe el tiempo que estamos viviendo, amados hermanos? A este muchacho, Dios le prometió ser pastor. ¿Quién falló? Dios. No, mis amados hermanos. El Dios que ustedes y yo estamos sintiendo. Es un Dios que promete. Es un Dios que cumple. Pero hay una parte que nos toca a nosotros y a mantenernos a los hijos. Amados hermanos. Amados hermanos. La obra de Dios. Aquí, amados hermanos. Amados hermanos. Amados hermanos. La gloria. Estamos acá, amados hermanos. Celebrando siete años de victoria. Yo recuerdo. Bueno, que viva aquí, amados hermanos. Comenzando esta obra. Y yo veía a Peguero con esa visión. Con la visión con lo que Dios le había prometido. Dios me dio palabra profética para él. Declaró una palabra en este lugar. Mi alma daba al Señor. Pero recuerdo que le dije a Peguero. El requisito para que se cumpla esta palabra. Es que te mantenga en el lugar de refugio. Y me dijo, ¿qué es el lugar de refugio? Digo, Cristo es el lugar de refugio. Amados hermanos. Para que se cumpla el sueño de Jehová. Hay que mantenerse en la fila. Dale un aplauso al mazalén. Amados hermanos. Ya no da la gloria. Porque, amados hermanos. Hay tanta gente que sueñan tan lindo. Voy a comprar mi casa. Voy a comprar mi carro. No sea que el sueño de un dominicano es tener una casa, una jipeta y una pistola. Y así es. Ahí nos sentimos realizados. Cuando estamos así. Gloria al Señor. Amados hermanos. El sueño. Pero ¿cuánta gente Dios le ha dado sueño y no ha cumplido? Santo. Y no es Dios que tiene la culpa. Lo que pasa, amados hermanos, que en Dios las cosas son diferentes. En Dios hay que esperar. Ay, mi alma daba al Señor. Y el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. Personas, punto.